¡Aquí estamos hace como unos cuatro días sin agua! Pues nos ha tocado ir a comprar con de bolsa, esa de paquete. ¿Y los carrotanques? Nada, no han llegado, estamos esperando acá el carrotanque y no aparece. Según los residentes del barrio El Socorro, nadie les avisó que iban a suspender el servicio. ¿Ustedes les avisaron que les iban a quitar el agua? No señor, en ningún momento dijeron que iban a quitar el agua. Desde la semana pasada nos están molestando con el agua. Afirmaron que durante toda la noche tan solo llegaron dos carrotanques cargados de agua. Nosotros vamos a cuatro días sin agua. ¿Y el carrotanque hasta hoy les lleva? Hasta hoy llega el carrotanque y eso peleando porque trapamos Transmilenio. De seguir sin agua, los habitantes amenazaron con tomarse uno de los carriles de Transmilenio.